armadura pesada, solo tres armas de armadura, bueno, ligera, ligera media, ¿no? Por el lado de Atlas, también vemos una distribución más o menos similar, sin embargo, ellos están apostando un poco más por las armas de armadura media y estos mosquetes, dos doble empuñadura y la pica, sobre todo, la Joker, ¿qué tal? ¿cómo te va? Y arranca esta partida, legionarios o renegades apostando por los modaos para el ataque, también veo caballería, veo Ikechics, vamos a terminar de ver la... Vamos a terminar de ver la distribución de unidades una vez empiece la partida, rápido, nada más. Bueno, ahí lo repito, chicos, no pude prender stream a tiempo porque tuve ahí problemas con el Conqueror, problemas con el OBS, se me desconfiguró todo y... En lo que terminé de reconfigurar todo, recién pude volver a conectarme. Uy, se me bloqueó la cámara. Ahí estamos. Ok, mientras van atacando, vamos viendo esto, vamos viendo las unidades. Entonces, vemos a los chicos de Renegades por ahí apostando bastante a los modaos y también cegadores. También estas picas imperiales que son muy importantes para esta combinación de push con modaos, martillatori para empujar las torres y los Axel Raiders, esta nueva unidad de la temporada que también se está jugando muchísimo. Poco más, en el caso de Atlas, llevando para la defensa bastante modaos, también cegadores, falconetti, obviamente para una defensa efectiva, dos unidades de falconetti. Y Atlas también apostando bastante por los cegadores. Por ahí vemos a unas valquirias y algo más de algunas unidades de caballería, pero sobre todo apostando a los cegadores y poco más. Si, bueno, hay distribución de algunas picas imperiales, Axel Raiders para llenar, pero veamos si es suficiente eso para mantener la defensa. Vamos acá. Vemos entonces que ya los chicos de Renegades empiezan a presionar. Ya esas artillerías del medio de la muralla han estado destruidas por esos trabuchets, me imagino. También tratando ahí de esperar a que lleguen las torres de asedio a los chicos de Renegades. Veamos, veamos cómo va. Ahí están subiendo las escaleras. Subiendo las escaleras, tratando de presionar un poco. Yes, Frick, tratando de presionar un poco ahí, subiendo las escaleras. Vemos también los morteros para presionar un poco y tratar de que las torres de asedio lleguen rápido. Vemos un jugador que está acá en la parte de atrás, por parte de los chicos de Atlas, que no sé si está manejando artillería. ¿Qué está haciendo acá? Vemos algunas unidades. Creo que no, no está haciendo nada. Tenemos unos falconete ahí, pero no, no está. Supuse que estaba manejando artillería, pero no, solo las unidades que ha hecho el recambio ahí. Y de momento no han podido controlar las torres de asedio. Me sorprende esto de los chicos de Atlas. No han podido retrasar mucho más las torres de asedio. Y están llegando bastante pronto, bastante pronto estas torres de asedio a la muralla. Vemos que no hay desconectados, no hay nada. Están llegando bastante pronto las torres de asedio. Y esto les va a dar mucho tiempo a los chicos de Renegades para que puedan presionar y puedan atacar el punto A. Ambos equipos están llevando una distribución de unidades, tanto para jugar en la muralla y para jugar en la parte baja del mapa. Sobre todo Atlas, apostando más por la infantería. Y veamos si estos modaos son suficientes para poder aguantar. Vamos a ver, vamos a ver ahí un trabuchet directo contra estas unidades que estaban en la puerta de las escaleras. Ahí llegando a la muralla, terminan comiéndose de lleno el trabuchet. Tiene que tener cuidado con esto Atlas. La torre de asedio, ya las dos torres de asedio centrales, la de la izquierda y la, bueno, la torre central han llegado. Ahora la de la derecha ya está a punto de llegar. Vemos que ya los chicos de Renegades se están empezando a posicionar para tratar de hacer el primer push hacia el punto A. Van a ir directamente por las torres de asedio. No veo movimiento por la puerta izquierda, por la puerta pequeña, tampoco por la puerta central. Van posicionándose ahí. Esto es modaos. Vamos a ver con qué unidades van a tratar de presionar los chicos de Renegades. Solo están yendo por un lado. Tienen que tener mucho cuidado con esto Renegades. Ahí empiezan a subir. Empiezan a... Empiezan a posicionarse en la torre de asedio. Empiezan a subir. Vamos a alejar un poco la cámara. Y entonces ahí van a empezar a posicionarse. Van a empezar a llegar estos modaos, estos Axel Raider en la parte de adelante. Tratando de desbaratar un poco la defensa de los chicos de Atlas. Ahí unos modaos trataban de salir. Son interceptados por esta espada corta. Vemos que terminan cayendo y terminan siendo separados del resto del equipo. Estos modaos terminan muriendo. Parece que Atlas no va a decidir defender, no decide defender el punto A y termina retrocediendo. Termina perdiendo unos modaos. Sin embargo, un escuadrón de modaos que no logra salir a tiempo. No logra desenganchar. Y tiene el camino libre Renegades hacia el punto A. Atlas no va a defender. Vamos a ver si deciden defender el punto de abastecimiento. Cuando empiezan a retroceder y van a reposicionarse ahí en la parte baja de las escaleras. Parece que van a defender bastante adelantados. Así que tienen que tener mucho cuidado los chicos de Atlas. Y Renegades, sobre todo, que en este momento está tomando con mucho tiempo de ventaja el punto A. Esto le va a dar tiempo para tratar de presionar tal vez con artillería. Tratar de hacer recambio de unidades a caballería. No sé qué estrategia van a plantear a partir de este punto. Ya que acá es donde si no haces bien tu push o no planteas una buena estrategia, puedes terminar perdiendo mucho tiempo. Y tiene que tener cuidado Atlas también. Porque está movilizando muchos jugadores, muchas unidades a cubrir este punto de abastecimiento. No sé si sea suficiente las unidades que está dejando hacia el otro lado del mapa. Ahí una rotación rápida de los chicos de Renegades podría costarles caro. Ahí solo tienen caballería. Una rotación rápida con infantería puede ser interesante si por ahí se animan los chicos de Renegades. Vemos que empieza a movilizarse Renegades. Muy inteligente ellos por la muralla. Van a ir hacia el otro lado del mapa. Uy, alguien se coló de parte de Renegades. Alguien que está tomándoles ahí el punto. Van a empezar a retroceder los chicos de Atlas. Tienen que proteger este punto. No va a pasar a mayor, es solo un jugador que está cubriendo el punto. Sin unidades es difícil poder hacer algo más en ese punto. Pero está bien, está bien. Entonces hacen lo que había previsto, ¿no? Deciden hacer una rotación, un cambio de objetivo. Los chicos de Renegades y van a ir hacia el otro punto. Hacia el otro punto de abastecimiento. Ahora Atlas tiene que movilizar a todas sus unidades, toda su infantería. Tómatelo algo. Necesito tu fluidez, Bok. Ese clima. Ok, empiezan entonces a pasar hacia el otro punto de abastecimiento. Ahí estos Kessig que terminan llegando por la parte izquierda del mapa, por la entrada pequeña. Atlas tiene que tener cuidado. Ahí esos Kessig que terminan comiendo a toda esa caballería. Esos Tundra que no pueden salir a tiempo. Va a demorar en llegar la infantería de Atlas. Renegades le toma la espalda. Ya rotan mucho más rápido que ellos. Ahí estos cegadores, la última defensa. Antes de llegar al punto de abastecimiento. Llegan también los modados para tratar de cerrar la entrada. Pero termina entrando Renegades con mucha infantería. Aprovechan para tomar el otro punto de abastecimiento. Muy bien jugado por parte de Renegades. Rompiendo la defensa de Atlas. Haciendo que hagan una rotación y se queden a mitad de camino. No pueden llegar a tiempo. Ya que los modados son demasiado lentos. Y son interceptados a mitad de camino. Se meten totalmente al punto de abastecimiento. Ya va a terminar de cargar. No tiene ahí unidades. Los chicos de Atlas. Tres jugadores que ya han terminado muriendo. Y son interceptados a mitad de camino. Sin embargo, Renegades también termina perdiendo muchas unidades. Ahí los moda aguantando un poco. Tiene que tener cuidado. Acá va a entrar el trabuchet bastante limpio. Termina llevándose muchas unidades este trabuchet. Y empiezan a lidiar ahí contra estas unidades. Atlas logra descontar algunas unidades de los chicos de Renegades. Pero ya han tomado el punto de abastecimiento. Han logrado su objetivo. Y desde acá puede ser peligroso para Atlas. Empiezan ahí a cerrar el camino. Empiezan a cerrar la entrada. Vamos a ver si es el punto final. Todavía hay unos modados que están cubriendo el punto final. Así que tienen que tener cuidado los chicos de Atlas con esta defensa. Renegades ahí cubriendo muy bien este punto de abastecimiento. No van a perder este punto. No van a permitir que se pierda este punto de abastecimiento. Y Atlas tratando de lidiar contra esto. Parece que de momento a Renegades le ha ido mejor. Atlas se termina quedando solo con caballería. Ahí vienen unos kesk. Vemos si es suficiente para interceptar. Ahí terminan chocando contra los modados directamente. Parece que no van a poder pasar de ese punto. Esa espada larga ahí. La Mark junto con estos modados logra cerrar esa entrada. La otra entrada está bastante bien cubierta por los chicos de Renegades. Y de momento siguen manteniendo el punto de abastecimiento. Ahí este doble empuñadura tratando de meterse al punto de abastecimiento. Termina muriendo. Sin unidades no puede hacer mucho. Salen unos paves. Me parece que están cubriendo desde el respawn de los chicos de Atlas. Sí, efectivamente unos paves ahí a la entrada del respawn. Pierden muchas unidades ambos equipos. Están bastante igualados en cuanto a unidades. Atlas aún no puede recuperar el punto de abastecimiento. Y ahora Legionarios está o Renegades. Se está ahí cubriendo el punto de abastecimiento. Saben que si pierden este punto de abastecimiento van a perder no solo el punto. Van a perder mucho tiempo. Muchas unidades. Así que no pueden dejar este punto de abastecimiento. Empiezan a respawnear los jugadores de Atlas con las unidades. Y tienen que tener cuidado. Ahí con caballería empiezan a respawnear. Y este punto está muy bien cubierto por muchos modados. Así que la caballería va a ser complicada. Que puede entrar acá estos paves desde la parte de atrás. Están castigando a las unidades en el punto de abastecimiento. Pero aún no es suficiente para sacarlos. Termina muriendo otro de los jugadores de Atlas. Quedan solo 12 jugadores vivos. Vamos a ir viendo cómo van las muertes en esta partida. Las muertes son muy importantes. Los chicos de Atlas. Todos, la mayoría tienen una muerte. No hay ninguno que esté condicionado por parte de Renegades. Sin embargo, sí. Ya hay un jugador que acaba de morir. Guileau. Que ya no va a volver a revivir. Se queda con 14 los chicos de Renegades. Y ahí también hay otros jugadores que están condicionados. Ya no tienen que morir una vez más. Poco a poco Atlas. Se toma un poco de paciencia. Toma calma desde la distancia con estos paves. Descontando bastante las unidades de los chicos de Renegades. También un mortero desde la parte de atrás. Vemos ahí uno de los jugadores de Renegades tratando de meterse al punto final. Vamos a ver si lo logra. Llegaba con Keshek. Este jugador no hay unidades por parte de Atlas en el punto. Estos Keshek pueden hacer la diferencia. Este jugador de mazo con los Keshek puede hacer la diferencia. Termina descontando a uno. Termina descontando a dos. Vamos a ver si lo logra. Felipiño ahí termina descontando. Vamos a ver si lo consigue. Ahí peleando contra dos más de los jugadores. Vienen los Keshek tratando de hacer destrozos. Llega este doble. Ahí la espada corta. Llegan también por fin los refuerzos. Los Keshek por parte de los chicos de Atlas. Para tratar de abrirse paso en el punto final. Y parece que hasta ahí llegaron los intentos de Felipiño. No va a poder hacer más. Tiene que salir el mazo. Estuvo muy bien su intento. Y en el punto final. En el punto de abastecimiento. No puede aún Atlas salir de su respawn. Ahí venía caballería por la parte de atrás. Interceptados por los piqueros imperiales. Estos Keshek no pueden hacer mucho más. Sin embargo los Modao empiezan a descontar poco a poco a las unidades de piqueros imperiales. Todavía mantienen algunas unidades los chicos de Renegades en el punto de abastecimiento. Poco a poco Atlas se acerca más al punto. Parece que hay muchos jugadores metidos. No pueden hacer el recambio de unidades. Sin embargo se vuelve un PVP. Esto ahí solo quedan ya unidades tier 3, tier 2. Ya terminan de desaparecer los Modao. Sin embargo Atlas con todo. Un avance de piqueros imperiales. Avance de Modao. Para abrirse paso al punto de abastecimiento. Esto tiene que tener mucho cuidado Atlas. Esto es bueno. Pero también es peligroso. Porque los Trabuchets entran ahí limpios. Va a terminar descontando muchas unidades. Este Trabuchet pierde el punto de abastecimiento. Por fin los chicos de Renegades tienen que retroceder. Se van hacia la otra punta del mapa. Ha sido bueno. Ha sido interesante lo que ha propuesto Renegades. Sin embargo también ha perdido muchas unidades en el camino. Ha perdido muchas unidades. Están ahorita a la par con Atlas. En ese sentido no han sabido sacar provecho a este desequilibrio que han causado. Y Atlas termina recuperando el punto. Termina igualando la cantidad de unidades. Y lo más peligroso acá es que Renegades está solo con 14 jugadores. Ya hay un jugador que está muerto definitivamente. Creo que hay dos jugadores. Está con 13 jugadores Renegades. Y los chicos de Atlas aún se mantienen con 15 jugadores. Y ahora está complicado esto. Está complicado. Vamos a ver al final si Renegades logra hacer un push final y logra quedarse con la partida. Van a quedar empatados y se van a ir a la... Van a tratar de ir a la tercera partida final. Van a ir a la partida final me parece al desempate en la batalla campal. Atlas muy bien posicionado ya. Y por la parte de atrás vemos que a esos Kesik terminan comiéndose a las unidades que venían llegando solas. Posicionados con mucha infantería. Y ahora se le complica... Se le va a complicar el juego a los chicos de... A los chicos de Renegades. No creo que puedan entrar ya. Atlas está muy bien posicionado. Llegan por atrás también a tratar de que no avancen de forma cómoda. Cubrir la parte de la retaguardia. Si bien es cierto Renegades está dejando algunas unidades ahí para cubrir esta entrada. Unos piqueros imperiales. Pero veamos si es suficiente eso. Empiezan a entrar al punto final. Trabuchet lanzado hacia el punto final por parte de Renegades. No impacta muy bien en ninguna unidad. Poco a poco empiezan a avanzar. Empiezan a cubrir de forma ordenada. Ahí estos fortebracho. También acompañados y apoyados por estos falconetis de la parte de atrás. Los cañones de metralla también son muy importantes. Acá pueden descontar a muchas unidades. Sin embargo van llegando los refuerzos por la parte de la espalda. Empieza a cargar el punto final. Tiene que darse prisa Atlas para cubrir este punto. Tiene que tener cuidado. Renegades se termina quedando sin unidades por la retaguardia. Y vienen ahí los refuerzos. Viene la caballería. Carga con estos Kessie que empieza. Choca directamente contra los modao me parece. Veamos si esto es suficiente. Hay todavía mucha infantería por parte de los chicos de Renegades. Parece que van a lograr sacar el punto. Vienen los refuerzos de Atlas. Pero ya no hay muchas unidades de potencia. También en la parte de atrás vienen estos piqueros milicianos. Nada más. Veamos si eso es suficiente. Todavía hay mucha infantería por parte de Renegades. En el punto final empieza a hacer el PVP. Meter unidades al punto para que no pueda cargar. Tratan de sacarlos poco a poco los chicos de Renegades. Ahí este cañón de metralla. Otra vez haciendo destrozos. Descontando muchas unidades. Los cañones de metralla. Empieza a cargar el punto. Caen muchos de los jugadores por parte de Atlas. No pudieron mantener bien el punto final. Renegades aún con 13 jugadores. Atlas con 7. Veamos si esto es suficiente para poder tomar el punto. Termina cayendo otro jugador más. Cuatro jugadores vivos por parte de Atlas. El punto ya va a terminar de cargar. Renegades termina llevándose la victoria de esta partida. Apoyados por estos cañones de metralla. Que terminan jugando mucho a favor de Renegades. Terminan descontando muchas unidades.